Cuando te veo que sale la luna y me voy a bailar Constelación entre cebollas, ajos, aromas y mar Te cultivo de rosas, tú empiezas a llegar Hijo de luna, amor, vengan todos a bailar Ay, te quiero, ay, te espero Ay, te sueño Ay, te quiero Bailaremos contigo al compás del universo Ver tu carita y volar de alegría, sentarme a soñar Con los días que te veremos crecer al alba pura Quiero caminar contigo el día, la noche y demás Ay, te quiero Ay, te quiero Ay, te sueño Ay, te quiero Ay, te quiero Te sueño Ay, 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 te sueño Leng, Leng, Leng Leng, Leng, Leng